En punto de las 18 horas de este domingo 5 de junio, inició el cierre de casillas en 10 estados que tuvieron comicios a diversos cargos de elección popular. La apertura de dichos centros de sufragio comenzó a las 8 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dichas entidades son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Las entidades donde las casillas aún no cerraban son Baja California, donde el uso horario tiene dos horas menos de diferencia con respecto al centro del país, así como Sinaloa y Chihuahua, donde es una hora menos. De acuerdo con el documento denominado Estadística Electoral 2016, difundido por el Instituto Nacional Electoral, en la jornada comercial de este domingo se renovaron 1.819 cargos de elección popular. De ese total, 12 fueron gubernaturas, 388 diputados locales, así como 966 alcaldías. La entidad con más cargos a renovar este domingo fue Oaxaca, con un total de 613, que incluyen el gobierno estatal, 42 integrantes del Congreso local, así como 570 presidencias municipales. Sin considerar a la Ciudad de México, donde se eligió a los integrantes de la Asamblea Constituyente, en las entidades restantes participaron 8.184 candidatos con apoyo de partidos políticos, así como 287 independientes.